Blue Report. El mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erika Araujo. Y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de un caso que llama mucho la atención. Y llama mucho la atención porque es un caso de los miles que seguramente suceden alrededor del mundo. Sin embargo, en esta ocasión sucedió aquí en México, en nuestro país. Y es el caso de este albergue La Gran Familia, en donde una mujer conocida como Mamá Rosa, Rosa Verduzco, se hacía cargo de menos de 500 niños, más o menos unos 400, 450 niños, que vivían en este albergue en condiciones verdaderamente precarias. Precarias de educación, de valores, obviamente de suciedad, vivían en la podredumbre, tenían excremento, olor a orines, una sociedad impresionante por todo el lugar. Además, se habla de testimonios de gente que demuestra con su propia voz cómo había desde abusos de personas, abusos sexuales, la comida echada a perder, pestilencia, una serie de situaciones que se vivían adentro de este lugar y que, por supuesto, se pusieron en evidencia una vez que se abrió a la opinión pública y se dio a conocer este caso de este albergue, un albergue en el que habitaban tantas personas que en principio eran niños, pero muchos, durante estos muchos años que estuvieron ahí recluidos, los prácticamente secuestrados, vivieron este tipo de situaciones y de abusos. El maltrato, los castigos, una serie de testimonios que verdaderamente nos ponen a reflexionar como sociedad. Y en ese sentido, quedan dos preguntas muy importantes. Por un lado, si tú consideras que esta mujer mamarrosa, ¿hasta qué punto es culpable o inocente de lo que se ha dado a conocer dentro de este albergue? Y por el otro lado, queda la duda de cuál será el destino de todos estos niños que de una u otra manera vivieron en estas condiciones de abuso, maltrato, suciedad, etc. y que, por supuesto, tendrán que readaptarse y quizás puedan conseguir un trabajo o quizás no se puedan readaptar de manera adecuada a la sociedad. Yo lo pongo a tu consideración para que nos digas tus comentarios. Tú ya sabes en dónde me puedes encontrar. Me encuentras en arroba ericaraujo1 en Twitter. En Facebook me encuentras como ericaraujo. Comentó, para Blue Report, ericaraujo.